Las manifestaciones antigubernamentales que agitan Irak ya han dejado al menos 12 muertos y decenas de heridos en apenas 48 horas. La policía no ha dudado en utilizar balas reales. Las autoridades han decretado un toque de queda indefinido tanto en la capital, Bagdad, como en Asería, en el sur del país, y en la ciudad santa de Najaf, mientras las protestas siguen extendiéndose por toda la región. El toque de queda conlleva, entre otras cosas, que quedan prohibidos todos los movimientos de vehículos. Los funcionarios no trabajaron este jueves. Mientras tanto, el líder chií, Muqtada al-Sadar, ha llamado a sus seguidores a realizar sentadas pacíficas. Las manifestaciones crecen azuzadas desde las redes sociales. La población ha salido a la calle a protestar por la falta de servicios públicos y oportunidades y contra la corrupción que gangrena el país. Por miedo a un intento de asalto por parte de los manifestantes, la llamada Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran las principales instituciones y embajadas extranjeras, ha sido cerrada a cal y canto con bloques de cemento, blindados y un despliegue aún mayor de militares y policía.